Padre, hoy es tu día, y en mi pecho siento alegría, y a la vez siento, siento dolor. Es que no tengo tus enseñanzas, mi gran maestro, ejemplo todo, ejemplo todo de un gran, de un gran amor. Padre, tú estás ausente, pero en mi mente presente, presente estás. Aunque era niño esos recuerdos no he de olvidarlos, nunca, nunca jamás. Padre, hombre tan fuerte porque la muerte pudo cortar. Mi gran deseo de que estuvieras tú, tú en mi hogar. Padre, felicidades que allá en el cielo les dé el Señor. Que sean felices todos, todos los padres, hoy en su día. Diosito Santo, Diosito Santo, Padre, Padre Creador. Buenas noches, amiguitas y amiguitos. Pues como ven, estamos homenajeando a todos los papás del mundo, ya que es un gran motivo para tener que festejarlos, como no, por medio de ellos Dios nos dio la vida. Y es una dicha grande tener la vida, una vida sana, una vida de amor. Claro que sí, quiero enviar saludos a Doris Mar de Las Vegas de Nevada, porque también ella es mamá y a la vez es padre, una mujer luchadora, trabajadora. Híjole, qué vida, qué vida de Doris Mar, así es, mi niña, mi niña bonita. Pues sí, estamos homenajeando a los papás que hoy 16 de julio de 2024. Saluditos a todos los papás aquí desde mi sección literaria. Claro que sí. Bien, pues ya esas fueron las mañanitas para nosotros los papás. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Más que este teléfono. Ay, 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 chafita que ya tenemos, que no... Pues no, 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 no hemos podido, este... Tener algo, algo, algo... Miren nomás, cómo le navega uno a esta cosita. Ay, teléfono. Dicen que caritas no componen mesa, y es cierto. Usted lo ve y es un excelente, excelente teléfono. Pero pues no, 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 no. Bien, pues en la sección musical vamos a engalanar a todos los papás, claro que sí, con el profesor Luis Moreno, y este... Esta canción se llama La enseñanza, la enseñanza de mi padre. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo este telefonito? Y no más. Todo esto es para ustedes, papás. Hasta los errores del poeta de Zaguayo. No lo culpen ese telefonito chafita, que ya dio lo que iba a servir. Ay, ay, ay. Como te quiero, por vida de Dios. La enseñanza de mi padre. Canción éxito del profesor Luis Moreno El Ruy, señor, que también es papá, y abuelito también a la vez. Saluditos, profesor. Señores y señoritas, aquí les vengo a contar, la enseñanza de mi padre. Sí, señoritas, aquí les vengo a contar, la enseñanza de mi padre. Sí, señoritas, aquí les vengo a contar, la enseñanza de mi padre. Sí, señoritas. Sí, señoritas. Se llama Don Luis Moreno. Es mi amigo de verdad. Señoritas, aquí les vengo a contar, la enseñanza de mi padre. Con mucho esmero y apego Con ternura, amor y afán Mijo, echa de tierra las matas de maíz Por arriba y por abajo Y cuida a las de calabaza A que se vean bonitas Por eso lo quiero mucho Porque él me supo llevar Por el camino correcto Y nadie me pudo desviar Me puso su nombre igual Por eso yo lo venero Los dos nos llamamos Luis Y siempre vamos parejo Ahora que ya está muy viejo Cada día más me parezco En su modo de pensar Y eso se lo agradezco Claro que sí Este 16 de junio de 2024 Estamos homenajeando a los papás Con esta canción hermosa Del profesor Luis Moreno el Ruiseñor La enseñanza La enseñanza de mi padre Claro que sí Papás que sean felices Toda la vida Diosito santo Padre creador Me llamaste Padre mío Y en mí todo Todo ha cambiado Ahora sí Yo reconozco Que eres tú Que eres tú Mi padre amado Que moriste en la cruz Para alabar el pecado Siendo tú Un padre justo Fuiste Dios Fuiste Dios crucificado Los ancianos sacerdotes Por temor a su reinado Te acosaban Padre nuestro Yo lo tengo Bien grabado Este Judas traicionero Por amor al Dios Dinero Te entregó Jesús bendito Siendo tú Siendo tú Dios verdadero Yo te amo Padre santo Y nunca dejaré De quererte Y a la hora De mi muerte En tu cielo En tu cielo Tenme Tenme presente Mi padre Dios También a ti Te festejo Porque también Eres padre Y diste la vida Por nosotros Para alabar El pecado Claro que sí Amiguitas Y amiguitos Que tengan Una feliz noche Que descansen Que Diosito Los proteja Y también a mí Y yo aquí los espero Hasta la próxima Saluditos Adiós 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 Adiós